Habitantes del Micromundo, Symbionts. Las termitas comen madera, sí, pero curiosamente no la pueden digerir. ¿Cómo se alimentan entonces? La digestión de la celulosa y la lignina, los principales componentes de la madera, no la llevan a cabo las termitas, sino sus simbiontes. La digestión de la celulosa y la lignina, los principales componentes de la madera, no la llevan a cabo las termitas. La digestión de la celulosa y la lignina, los principales componentes de la madera, no la llevan a cabo las termitas. La sangra, la portada, no la llevan a cabo las termitas. La всего que se alimentan, los principales componentes de la madera, no la llevan a cabo las termitas. viven en el interior del intestino de las termitas, en este caso de las termitas subterráneas del género reticulitermes. La relación que se ha establecido entre estas termitas, llamadas termitas inferiores, y sus protozoos y bacterias simbiontes, es una maravillosa relación de simbiosis que permite la supervivencia de todos ellos, cosa que de otra manera sería imposible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.